Este hombre del caray viene, viene invitado a este, no invitado, él viene y se presenta, aquí estoy yo, hay que dejarme hablar, y encima de eso viene y está jodiendo con las águilas, eh, señores, ahí está, ahí está Luisito, hoy juega, Luis Rosario Socia, director, no, el ministro, no, tampoco, no, pero nadie sabe, con el trabajo que Luisito, no, no, pero espérense, con el trabajo que Luisito ha venido haciendo aquí, como ministro, el ministro de Salud Pública está con nosotros, el eficiente y trabajador, eh, director de Salud Pública a nivel provincial, Luis Rosario Socia, buenos días Luisito, ¿cómo tú estás? Mi hermano, eh, es que uno no entiende estos nuevos este año, como es porque, ahora es que más juego, porque están perdiendo mucho, adelante, adelante, ¿cómo andan los temas? Buenos días Luisito. Me estamos preocupados porque la, la noticia internacional ha puesto en contexto, un crucero, cuarenta infectado, en Miami, ciento y tanto, en Nueva York, cien mil y tanto será, ¿eh? Cien mil y tanto, cien, no, ciento y pico en el fin de semana, es decir, hay una serie de, de, y aquí la República Dominicana, sabemos que han muerto en los últimos días personas por COVID, bueno, eh, el padre de, de nuestro querido amigo Luis Nolasco, murió, ¿cuál? recientemente, de Luis Nolasco, los ingenieros. Ah, pero no, no, no me, no me había enterado, ay, carajo, sí, sí, una, una. ¿Quién dijo que COVID se fue? Perdón, Luisito, vamos a sumarles rapidito para que tomes la palabra, Puerto Rico, Italia, el mismo mundo se, se suspendió en la India, me parece. Nueva York acaba, el alcalde de Nueva York, de Blas, de Blasio, ¿qué se llama? No, ya no. Sí, sí, no, no. Ah, bueno, todavía. Sí, digo que iba, estaba viendo la posibilidad de suspender la fiesta de fin de año, que eso es tradicional en el, en el, en el Times Square. Bueno, ya prendieron el globo este que cae. Vamos a escuchar a Luisito. Están pensando. Pero mire, aunque la positividad ha ido subiendo increíblemente a nivel internacional y la positividad en nosotros también se mantiene en los cuatro o cinco por ciento. Hay mucho COVID todavía. Ahora tenemos mucha gente vacunada, que eso hace que el COVID te dé de manera muchas veces hasta sintomática y tú salgas fácil de la enfermedad. Tenemos el día de ayer, señores, nosotros tres personas en cuidado intensivo solamente y las tres están sin vacunarse. Las tres que tenemos en cuidado intensivo. Y solamente nueve personas en sala, en todos los centros privados y públicos de nuestra provincia. O sea, que la cosa está buena. Hay muchas noticias alentadoras. Por ejemplo, las fiestas. El sábado estuvieron los hermanos Rosario aquí. La fiesta fue lindísima. Fueron aproximadamente trescientos y pico de personas. Que eso es bueno. Quizás no le haya cuadrado bien a los organizadores, pero la fiesta se va, se da un poco más dispersa. Y es muy bueno para enfrentar la pandemia del COVID. Ojalá todas las actividades se mantengan así. Hemos visitado una serie de actividades, como la fiesta de la regional de educación, muy dispersado todo el mundo. La fiesta que hizo también INAPA. La fiesta que hizo el ayuntamiento también. O sea, exhortamos a todas las personas que la actividad de masa que hagan, le hagan manteniendo el protocolo, manteniendo el distanciamiento porque así vamos a controlar la enfermedad. Hasta ahora no se ha demostrado que tengamos la nueva cepa en el país. Aunque debemos recordar que para identificar la cepa duramos varias semanas porque esas muestras se mandan fuera del país. O sea, que puede hacer caso de que la tengamos aquí. Tienen una aprehensión de que hayan mandado una... No, Francis. Oye, ¿cómo se trabaja eso, Francis? A medida que el infectólogo va manejando el paciente, dependiendo de cómo se muestra el paciente, el infectólogo se da cuenta si está ante una nueva cepa, dependiendo de cómo se manifiesta la enfermedad. Por ejemplo, cuando nos dimos cuenta con la cepa delta que llegó aquí a San Francisco de Macorís, y nos dimos cuenta por el nivel de agresión tan rápido que tenía esa cepa que no era igual a las cepas anteriores que habíamos estado tratando, inmediatamente se enviaron la muestra a Atlanta y confirmamos que esa cepa estaba aquí. A medida que lleguen los pacientes, que la enfermedad se les manifiesta de otra manera. Entendemos que la nueva cepa, la Omicron, el paciente no pierde el olor, no pierde el sabor, pero si tienen los otros síntomas de la enfermedad que se manifiestan igual que cualquier gripe, cualquier chikungunya, cualquier otro proceso gripal fuerte. Entonces, son cepas que, por ejemplo, a mí hace un par de semanas me dio una gripe fuertísima y me hice toda la prueba, estaba negativo. Y no era perdón la H1 porque es también... Entonces, tenemos tantas cosas que se parecen que eso es lo malo del COVID, pero lo ideal es que para usted enfrentar bien la enfermedad, usted debe vacunarse. Esta semana, ya el miércoles, empezamos de nuevo el casa a casa, buscando que usted se ponga la vacuna de refuerzo. Doctor, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente cuando lo han estado visitando en sus hogares? Perfecto, porque tenemos muchas personas que quizás por dejadez, quizás porque no tienen tiempo, quizás no tienen la manera de ir a un punto de vacunación, no salen a ponerse su vacuna. Vamos a revisar de nuevo, vamos barrio por barrio, casita por casita. Así es que vamos a abrirle de nuevo la puerta a la vacuna. Y las personas que nos falten, exhortamos, vamos a ponernos la tercera dosis. Doctor, a partir del miércoles estarán visitando los sectores. El miércoles arrancamos por los barrios de aquí, vamos a arrancar primero aquí en el municipio Cabecera de la provincia, aquí en San Francisco, y vamos a visitar a casa por casa. Entonces, ya para Navidad, las festividades, un mensaje de usted como representación de salud. Se entiende, disfrute la Navidad en su casa con pocas personas, evitemos las aglomeraciones. Todas las personas que están solicitando permiso para fiestas, hasta de mil, dos mil personas, señores, no es así. Doctor, quiero brevemente que nos diga acá sobre el reconocimiento que se le ha hecho a su labor, a su gestión como representante de salud en la provincia. Es muy importante que la gente lo sepa. Mira, eso crea mucha... No, no, pero que si el trabajo se hace bien, hay que destacarlo, hay que reconocerlo. Y nosotros aquí lo hemos dicho. Por encima de que a gente no le guste. Entonces, vamos a... Rapidito, para que yo... Bueno, las asociaciones de aquí nos han valorado, gracias a Dios, como el mejor funcionario del año, pero nosotros lo que estamos es para trabajar. Pero, claro. Excelente, felicidad. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Y que entonces el año que viene me reconozcan también. Eso es bonito. Eso es bonito. Aplaudimos.